Los mariscos, una buena sopa de siete mares, no tiene que faltar. Son los principales atractivos para las personas que viven dentro y fuera del país. Para los extranjeros, las olas y las atenciones de los salvadoreños es la clave de una excelente estadía turística. Nos gusta todo. ¿Por qué? Porque es un país muy bonito. ¿Y aquí en el puerto? En el puerto acabamos de llegar y estamos viéndolo. ¿Y qué le parece? Muy bonito. Y el Pacífico es una maravilla. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Pues hoy vimos el pájaro típico del Salvador y eso me gustó mucho. Pude tomarle una foto. Y aquí el puerto también. Hay mucho movimiento, mucho comercio, hay mucha vida aquí. Para este 2017 se espera la llegada de un millón de visitantes al Puerto de la Libertad. Una cifra mayor que en 2016. Debido a la afluencia de personas que se tiene en esta zona, el Ministerio de Turismo continuará con las inversiones. Esta vez serán 5.3 millones de dólares para la construcción de la Plaza Marinera, que busca además generar empleos. Lo que vamos a hacer es dar la orden de inicio para el proyecto de diseño y obra de construcción de la Plaza Marinera. El diseño va a iniciarse de inmediato en base a un prediseño referencial que tenemos, que ustedes ya lo conocen. Nosotros manejamos que la primera ciudad turística es el Puerto de la Libertad y con esto va a ser más grande todavía el turismo. Aquí el beneficio va a ser para todos los ciudadanos. El proyecto beneficiará a alrededor de 125 microempresarios y a 300 personas de manera directa y a otros 3.500 indirectamente, pues acá se ofrecerán diversos productos y servicios a todos los visitantes. Nosotros tenemos diferentes atractivos, tenemos minutas, artesanías, coco y los restaurantes, porque son comidas preparadas de especialidad en mariscos. Se espera que la construcción de la Plaza inicie en seis meses y los trabajos finalizarán en 2019. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.